Tuve una vida muy dura Si solo se salió un día no me ven No digo en pocas palabras Que no olviden los árboles Que va a decir el chulo de fe Entre no hay pez y cerveza Sin lado en la mesa Que era muy tranquilo No importa la fechera Si a la hora de guerra Era muy distinto Va a fiando al paciente Como aventurero Sin que más Por el chino se incursó Y el chino y el chino Tu compadre Javi El virus entró en acción Y fue con el de tu honor Pero fue muy tarde Pero primero fue el pedrón Después cayó el chulo Y también el franquín Y ahora lleva el chulo Y un caliente mal A desgarrar Pero entre el fuego y la muerte Perdió mi vida En la última batalla En mi sangre traigo rabia Si el ángel no sabe Para respetar Y el mantén su memoria Esas historias Para disfracarlos Y más descontas personal Compañero mal Nací varias, la vida no es importante, pero se me ha dado lluvia de metralla Olvidar a mis amigos, que es el sacrificio que hicieron por mi Si me da yo les pago, y por trabajo no puedo pedir Las cosas están muy buenas, y las cosas voy a arreglar Si me compro, no fueron y serán, que no se lo firman en el cielo, el gallito gordo Y si vos pueden decirle que siempre los quise llevar de mi mano Que su madre ponga nombre, que venga en mi nombre, sobre un obituario Que es contante mi vida, cumplirá con su ganancia, ni lo duden Busquemos el loco, y por la cama arriba, que nos dice el chubre